...mólicos y como éste. Cuando oíste el ridículo, le puse a ese pez. Sí. Tú sí sabes cómo levantarme el ánimo, gracias. Estoy muy malo con las bromas, mi amor. Por hacerle caso a Rosana, te subiste sin pinta ni nada. No es siquiera había focalizado, ¿cierto? No importa. No sabes ni cómo es para tenerla tenerte aquí, apoyándome. Pero algo que quiero decirte, ¿no? ¿Ya has decidido apoyarme? No te lo dije antes, porque no está con el té. Pero ahora creo que... No, 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 no. Gracias.